Me encuentro frente a dos En las sombras, en el muro de recuerdos Donde olvidamos las sonrisas y la ilusión He pasado mil invernos Abrazándome al dolor Me acostumbraste a las lágrimas dulces De tu amor Otra vez la realidad diluye mis días Y tú vienes a mí Dame una razón de luz a mi cuerpo Ya no puedo seguir Una mentira y mis propias excusas A duelo por tu culpa Gane quien gane siempre Quieres mi corazón Otra vez la realidad Golpeando mi cara Y tú te ríes de mí Dame una razón más para quererte Me cargaste por mí Ya no sigas moviendo Siguiendo sin razón Ya no quiero más mentiras Por favor Por favor Que otra vez la realidad Que luche a mis días Y que vienes a mí Dame una razón de luz a mi cuerpo Ya no sigas moviendo Ya no puedo seguir Otra vez la realidad Golpeando mi cara Y tú te ríes de mí Dame una razón más para quererte Y te cargaste por mí